Bienvenidos, este es el quinto juego que está regalando Epic Games por el día de hoy Es un juego de pelea de ponis Así que vamos a estar probándolo hoy día Vamos a ir por la dificultad fácil Porque soy nuevo Vamos a probar a la... La, 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 la de... Cualquiera, que me tocó ¿Quién es Sia? Es una vaquera No, no es vaquera Ah, ok, ok Ok, espérate, espérate, espérate Ya, métele, métele Oh, no, mami, me está metiendo el combo de mi vida Ah, la verga, no me digas que me va a matar en modo fácil, no, soy un... Dale Encima se llama TikTok Se llama TikTok La chica se llama... Al TikTok se llama Ah, no, es Dom, pero le pusieron TikTok ahí Bien, KO Spamiendo un solo botón Es la clásica que hace todo el mundo, creo yo Ew, está... Me está entreteniendo un poquito, eh Si supiera más los controles, creo que... Igual un poco de dificultad también sería un... Pero le puse en modo fácil No sé qué me estoy esperando, la verdad La X no hace nada La C no hace nada La D como que esquiva A ver, creo que puedo hacer un combo Un combo rico Sí, hice un gran combo Hice un gran combo Hice un gran combo Pero no me está funcionando del todo, ¿sabes? Ok, estoy spameando botones, la verdad Solo estoy spameando la Z La D... Ah, la verga Uy, me va a matar, no lo puedo creer Después de que le estoy metiendo... Ah, ya, listo Atención, si quieres juegos con rebajas Con muchas rebajas Puedes comprar el Neva con el link que está en la descripción Y así apoyarías mucho al canal Ahora sí, sigan con el video Ahora sí Vamos a jugar con otra Pero en dificultad media ahora Ah... Creo que Messi y la de... La de fuego No, no he visto la de fuego hasta ahorita Pero quiero probarlo Uy, encima con la... Con la que... Con la TikTok ¡Eh! Esta se llamaba TikTok No se vale A ver, vamos a probar combos, ¿vale? Ah, ok Esta lanza fuego No me digas No, no me había enterado Antes... A la ver... No, a la verga A ver, espérate Espérate Espérate, espérate Hija, espérate Te estás pasando Te estás pasando, ¿eh? Te estás pasando Te estás pasando, hijita Te estás pasando Te estás pasando un poquito, ¿eh? Te estás pasando Te estás pasando No te pasé de vida Uy, amigo Lo que le metí, Dios Ay, lo que le estoy metiendo No, encima se está cubriendo Deja de cubrirte, por favor Acepta tu derrota Te tengo contra la pared Te tengo contra la pared No, no Ay No Nos matamos al mismo tiempo Nos matamos al mismo tiempo No, no lo puedo creer ¿Cómo nos matamos al mismo tiempo? Te voy a meter el combo de tu vida Pero, ¿cómo te cubres? Yo no puedo cubrirme así Ok, no sé cómo dice eso, ¿vale? Estoy presionando botones como loco, literal Qué mala Qué mala Hazle algo Pero, ¿cómo se cubre? No es justo que se cubra así Pero, ¿cómo se cubre así? Qué difícil No es justo ¿Cómo se cubre así, amigo? Ah, vale Ah, puedo volar Ok, esto Messi Esto Messi Esto Messi Esto Messi Espera, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Es que no se vale ¿Cómo se cubre así? Yo no puedo cubrirme Es que yo no puedo cubrirme No se vale ¿Cómo me cubro? Ok, vale Vamos a darte el combo Vamos a darte el combo El combo anti Anti ponis Anti ovejas Porque eres una oveja, me parece Ah, ok, ok Acabo de ver que puedo lanzar una patada voladora Y no sé cómo lo hice Ah, la vera No, ma Bueno, ya Acá la termino Porque Ya Ok, vamos a cambiar de escena Es primera vez que cambio de escena En este Ah Así que, en conclusión Este es el primer juego Hasta ahorita Que me gusta de Epic De los que está regalando Epic Me gusta mucho Si tuviera un mando o algo Para, no sé Controlar mejor Creo que sería mucho mejor La experiencia Así que Reclámenlo si pueden Porque en verdad Está muy bueno este juego Y si no pueden reclamarlo Pero les gustó este juego Pueden comprarlo en Eneva Con el link que está en la descripción Así que Nos vemos La próxima Y gracias por ver Y nos vemos en Twitch Bye